Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Includeramente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y porque quiero inspirarte e inspirar millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños. Es por eso que me ves aquí todos los días, inspirándote todos los días, compartiéndote conocimientos, no importa que sean vacaciones, que sea verano, que sea otoño, que sea invierno, no importa, todos los días vamos a estar aquí compartiéndote estos conocimientos. Mil libros en mil días es mi objetivo, hoy es el episodio, déjame revisar aquí en la computadora, es el episodio 566, celebrando el episodio 566, aquí desde la fanpage, aquí desde el perfil de Facebook. Saludos a toda la gente que ya está conectando, déjame comentarios para saber desde dónde me estás viendo. Manuel Martínez, Eduardo, Oscar, Sierra, Nelson y Julio, los que veo que ya están ahí conectándose. Bienvenidos, bienvenidas, déjame comentarios, dime desde dónde nos estás viendo. Le voy a dar aquí invitar a algunos amigos importantes que siempre invito para que se unan a esta transmisión. Démosle invitar, invita tú también a toda la gente que puedas, rápida, rápidamente, dale invitar, dale invitar, dale invitar a la transmisión para que llegue a más y más personas. Buenas noches, dice Oscar, saludos desde España. ¿Cómo estás? Juan Huerta desde Estados Unidos, Nueva York, Susana desde Guadalajara. De hecho, Guadalajara, para que sepan, vamos a estar por allá en Guadalajara celebrando el episodio 600 del Club de la Mente. Aproximadamente en 44 días más vamos a estar por allá en Guadalajara celebrando el episodio 600 del Club de la Mente. Hablando de algo muy especial, cómo pasar de ser un empleado, en México le llaman Godínez, a convertirse en un empresario que genere ingresos. ¿Cómo puedes pasar de ser un empleado a ser un empresario? Eso es lo que vamos a estar haciendo en Guadalajara. Si quieres aprender cómo, avísame y te ayudamos. Cristian, ¿cómo estás? Marisol, Héctor, Quimo, Marisol Vasco, Oscar, saludos a toda la gente. Bueno, hoy hablamos de las 22 leyes inmutables del marketing o del mercadeo. Señoras, señores, tienen que escuchar esto. Aún no me llegan tus cuatro libros con el curso de Hotmart. Oscar, nosotros, obviamente, tienes que solicitarlo con la persona que lo compraste. Tenemos gente de telemarketing. Por favor, mándale un mensaje a la persona que le compraste el curso de Hotmart, ya sea a uno de mis asesores. Porque ellos son quienes deben enviártelo. Yo te mando el curso de Hotmart. Mis asesores te mandan estos libros adicionales. Mándalos un mensaje con la persona que tú lo compraste. Y por supuesto que sí, con todo el gusto del mundo. Vamos entonces a hablar de las 22 leyes inmutables del marketing. Marketing, marketing, marketing. Clave hoy en día para poder hacer ganancias y vender más y hacer que tu negocio llegue al siguiente nivel. A mí me gustaron muchísimo. Implemento cosas. Ley número uno. Liderazgo. Siempre es mejor ser el primero en el mercadeo que esperar para lanzar un producto mejor. Mira qué interesante. Súper lección ya desde el principio. Siempre es mejor ser... Más bien. Siempre es mejor ser el primero en el mercadeo que esperar para lanzar un producto mejor. Así es. En vez de lanzar otro producto, eso es algo que yo aprendí. Aquí tengo planeación. Hoy mismo reflexionamos al respecto de eso. Y me di cuenta, es mejor mejorar tu marketing que hacer otro producto y otro producto y otro producto. A ver cuál pega. Mejora el marketing de lo que ya tienes y vende más de lo que ya tienes. Mucha gente me dice, hey, pero quiero hacer otro producto y otro producto y otro producto y tener miles. Y es una cosa que yo también suelo hacer. Pero es mejor mejorar tu marketing para vender más de lo que ya tienes. ¿Por qué? Porque te cuesta menos dinero, porque ya lo conoce la gente, porque puede ser que llegue a más personas. Saludos, Roberto, Maciel, Lee. ¿Cómo estás, Lee? Javier. Y por aquí Nancy, también desde Perú. Vamos a ver la ley del mercadeo número dos y es la categoría. Préstale atención a esta. De ser imposible ser el primero en una categoría, se debe inventar una nueva y así lograr ser el pionero en el mercado. Te pregunto, ¿tú estás vendiendo a una categoría que tú eres el único en el mercado? ¿Sí o no? ¿O eres el primero en el mercado? Si no logras ser el primero, necesitas crear una categoría nueva para tú ser el único en el mercado. Porque si no lo haces, estás cometiendo grandes errores. De verdad, de verdad, te lo digo desde ya. Necesitas ser el único en el mercado. ¿Ser el primero o ser el único? ¿Cómo eres el único? Creando una nueva categoría. Karina, saludos. Greg, ¿cómo estás? Desde México. Qué gusto verte, Greg. Cuéntame, ¿cómo vas y cómo te ayudo? Veamos ahora en la ley número tres del liderazgo y es la mente del consumidor. Si me ven viendo para arriba y para abajo y para todos lados, es simplemente porque estoy aquí viendo el resumen del libro que tenemos. Porque todos los días hago un resumen de los puntos que leí del libro. Adicional a eso, estoy viendo aquí a la cámara en la transmisión de la fanpage y aquí en la cámara de la transmisión del perfil. Después vamos a tener también otra transmisión aquí en Instagram ya pronto. Así que prepárense para vernos en Instagram. Saludos a Ivanovich. ¿Cómo estás? Y saludos por ejemplo a Bill Nixon. La mente del consumidor es la ley número tres. Es mejor ser el primero en la mente del consumidor que ser el primero en el mercado. Mira cómo vamos acercándonos a definiciones muy importantes. Es mejor ser el primero en la mente del cliente que ser el número uno en el mercado. De nada te sirve ser el líder de la industria, la marca más famosa, más popular, más grande, si los clientes prefieren comprar otro. Ellos dan muchos ejemplos de marcas distintas. Te pongo un ejemplo muy, muy, muy común. Pepsi, por ejemplo, es una marca que hace más publicidad que nadie, hace más publicidad que Coca-Cola, por ejemplo, hace más publicidad. Contrata gente, gasta más dinero en publicidad. Y sin embargo, tú sabes que hay una marca que vende más. Y te digo una bebida gaseosa y probablemente se te ocurra Coca-Cola por encima de Pepsi. Entonces, ¿a qué se hace referencia esto? A que debes tener en claro que hay que... Mónica, ¿cómo estás? A que es mejor ser el primero en la mente del consumidor que en el mercado. Roberto, ¿cómo estás? Saludos de Perú. Bueno, vamos con la ley número cuatro que es la percepción. El mercadeo nunca es una batalla de productos, sino una batalla de percepciones. ¿Ya te preguntaste cómo te está percibiendo tu mercado? ¿Qué es lo que está entendiendo de ti? Bueno, haz un análisis de esto, verdaderamente, para saber cuál es la percepción que tiene tu mercado de ti. Deli dice, eres un maestro. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ti, Pamela Valenciano, también conectándose desde allá. Vamos a la ley número cinco de mercadeo. ¿Para qué te voy a hacer una lista de las leyes de mercadeo? Este es un libro de Al Ries y Jack Trout. Es un libro clásico, las veintidós leyes inmutables del mercadeo. Si aún no lo has leído, te recomiendo que lo leas. Yo ya lo he leído tres veces con esta y me parece fascinante, me parece increíble este libro. No lo había transmitido aquí en el Club de la Mente, pero hoy en el episodio 566 decidí hacerlo. ¿Por qué? Por eso mismo, porque es un clásico, de verdad, y me ayuda mucho a entender cómo manejar mi negocio. Tengo que reunirme contigo en persona, por supuesto, cuando tú quieras. Bill, Álvaro, ¿cómo estás? Vamos con la ley número cinco. La idea es que tú escuches estas leyes y digas, ¿qué cosa no estoy implementando? ¿Qué cosa no estoy haciendo? ¿Para qué? Para que la implementes, obviamente. Guadalupe, saludos desde Mexicali. Ley número cinco, enfoque. La clave del éxito en mercadeo es encontrar una forma efectiva de ubicar una palabra en la mente del cliente potencial. Una palabra, ¿por qué te reconoce? Mientras más sencillo es mejor, mientras más simple es mejor, mientras más corto y preciso sea el enfoque, más amplio es su alcance. Tiene que ser para todo público el entendimiento de tu marca, de tu producto. Las palabras más efectivas están orientadas al beneficio inicial. ¿Para qué sirve tu producto? Que se acuerden de para qué sirve tu producto. Enfoque. Habla siempre de la misma cuestión, ¿sí? Saludos, saludos a toda la gente que ya se está conectando. Déjenme comentarios a ver qué les parece esta información. Ley número seis, exclusividad. Dos compañías no pueden tener la misma frase o palabra en la mente del cliente. Así es, debes tener exclusividad. Si alguien te dice, ¿por qué te diferencias tú? Bueno, porque yo soy una persona muy elegante. Bueno, elegante no es un posicionamiento de marketing. Tienes que tener algo único, algo que solo tú tengas y posicionarlo en la mente del cliente. Porque esto es fundamental y tienes que aprendértelo. Una cosa es lo que tú crees que eres y otra cosa es lo que la gente percibe de ti. Sí, sí. David Vieira nuevamente aquí dice, me hackearon y eliminaron mi cuenta anterior. Bueno, pero ya estás de vuelta, qué bueno. Fernando Rubio, ¿cómo estás? Espero que ya hayas hecho tu transmisión. Yo creo que un niño sabe decir coca antes que su nombre. Saludos, saludos. Ley número 7. Ley de la escalera. La estrategia de mercadeo que debe utilizar dependerá del peldaño que usted ocupe en su escalera. Así es. Si eres el primero, la marca más grande de todas, tu estrategia de mercadeo es diferente. Si eres el segundo, la marca más grande, la estrategia es totalmente distinta. ¿Quieres vencer a la marca más grande? La estrategia es distinta. Ejemplo, la famosa marca Hertz y Avis, por ejemplo, que una de las dos era la marca más famosa, la otra la segunda. Y decimos, no somos los primeros, pero nos esforzamos más. Esa fue su estrategia de posicionamiento. Es la clásica para hablar de, si tú no eres el primero, ¿cómo puedes aprovechar para ganarle al primero? Y es, probablemente no somos los primeros, pero nos esforzamos más. Una campaña que tuvo muchísimo éxito para posicionarse y aumentar las ventas de la empresa que no era la primera en ventas. Ley número 8. Ley de dualidad. A largo plazo, toda batalla de mercadeo se convierte en una carrera de solo dos competidores. Observa quién es el que mejor marketing está haciendo y ve en contra de ellos. No en contra, pero utiliza las estrategias para ir con el número uno. Con el número uno. No observes a todos los demás. A largo plazo se va en solo dos competidores. Yasmany dice el nombre del libro. Se llama Las 22 leyes inmutables del marketing de Al Ríos y Jack Trout. Totalmente un clásico este libro. Sí. Saludos también a Yasmany. Ley número 9. Lo opuesto. Si usted busca el segundo lugar en la industria, la mejor estrategia está determinada por el líder de la misma. Básicamente, si tú te das cuenta, estas 22 leyes son una estrategia completa de posicionamiento. La ley número 9, entonces, ya te dice que si quieres... Ya te dice cuenta de la ley número 8 de dualidad. Solo hay dos competidores. Tú y el primero. No hay nadie más. Observa el primero. Y haz lo opuesto que el primero como tu estrategia de marketing primordial y fundamental. Yo, por ejemplo, ahora me doy cuenta que en la industria de los negocios en internet hay mucha queja, hay mucha agresividad, hay mucha lucha, hay mucho ego y posicionamiento por estatus. Entonces, lo que nosotros vamos a utilizar como una buena estrategia, y prepárate porque eso es lo que se viene, es lo opuesto a ese tipo de publicidad. Porque eso es la mejor manera para posicionarte. Observa lo que todos están haciendo y haces lo contrario en posicionamiento y en la vida en general. Javier Corro, ¿cómo estás? Y bueno, sigamos avanzando rápidamente. La ley número 10, ley de la división. Salud, Rodolfo. Con el tiempo, la mayoría de las categorías se dividen en numerosos segmentos y cada uno comienza a actuar como una categoría. Así que tú puedes ir a esos segmentos de mercado y lanzar programas, productos, cosas ahí, porque vas a tener una categoría nueva cuando la industria se divide en segmentos. Ley número 11, ley de la perspectiva. Los resultados de los planes de mercadeo solo se pueden apreciar a largo plazo. Claro, por supuesto que sí. Tú no puedes implementar una estrategia y ver los cambios de tu posicionamiento de marca de inmediato. Claro que no, eso es en el largo plazo cuando ves los cambios. Así que no esperes resultados inmediatos cuando de marketing estamos hablando. Vamos con la ley número 12, extensiones de la línea. Mira que esto es muy interesante. Existe la irresistible tentación de extender el patrimonio de una marca exitosa a campos no relacionados con ella. Fíjate, la tentación de extender. Supongamos que yo vendo productos para el pelo y ahora quiero vender carros. Esa tentación siempre existe. Cuando estás teniendo éxito en algo, irte hacia otros nichos, hacia otros mercados que no están relacionados. No cometas ese error. Ve a los mercados que están relacionados con tu marca. José, ¿cómo estás? Elliot, ¿cómo estás? Saludos, saludos para todos ustedes. Inviten a otras personas, chicos, para que se conecten a la transmisión. Dale a invitar, invitar, invitar. Ahí en los botoncitos que están a un lado para que se conecten a la transmisión. Ley número 15, no, ley número 13, sacrificio. Se debe renunciar a todas las opciones y enfocarse en una sola cosa para alcanzar algo importante. Me fascinó, me fascinó esto. Se debe, fíjate, la ley 13, la ley del sacrificio, se debe renunciar a todas las opciones y enfocarse en una sola cosa para alcanzar algo importante. Apréndete de memoria esa ley de marketing si quieres triunfar. Ley número 14, atributos. Para cada atributo utilizado en mercadeo hay un atributo opuesto que otro puede utilizar efectivamente. Justo como te lo dije, observa cómo está atacando la competencia, cómo está atacando el líder y usa la estrategia de marketing opuesta. Utiliza el argumento, ¿cómo le llaman ellos? Justamente el atributo opuesto. Greg dice todo esto que dice, me recuerda la frase de Robert Bosch. Dijo, nadie debería darse por satisfecho por haber conseguido algo, sino estar siempre ansioso por mejorarlo. Saludos, Elliot. Qué gusto saludarte. Sí, vamos, entonces, la 13 me encanta, dice Juan, atributos. Ley número 15, sinceridad. Espero que estés hablando de la ley 13 y no la 13 de Doctor House ni nada por el estilo. Vamos con la ley número 15, sinceridad. Siempre que admita algo negativo en su mercadeo, el cliente potencial tratará ese reconocimiento positivamente. ¿Por qué? Porque es inesperado, porque las personas abren instintivamente sus mentes a los problemas y las cierran locuazmente ante las manifestaciones positivas. La razón 3, porque todos somos cuidadosos al hablar con un vendedor y que éste admite una negativa es muy raro. Admite negativas y por supuesto que te va a aperturar las puertas de las mentes de tus prospectos y clientes. Muy interesante esta ley. Ley número 16, singularidad. En toda situación de mercadeo existe siempre una movida que abrirá la compuerta del éxito sustancial. En toda situación de mercadeo existe siempre una movida que abrirá la compuerta del éxito sustancial. La idea es poder pensar, poder reflexionar suficiente para poder encontrar esa puerta que te dé la solución de tu mercadeo para que vendas más y para que tu negocio crezca. Una idea puede hacer despegar tu negocio, una idea puede traerlo abajo. Así que mantente siempre atento, siempre alerta. Ley número 17, incertidumbre. A menos que usted esté diseñando el plan de la competencia, el futuro siempre será impredecible, por supuesto. Puedes hacer las mejores estrategias de marketing, pero no sabes lo que está haciendo la competencia. Siempre habrá incertidumbre en el marketing, siempre habrá incertidumbre en las estrategias de la competencia. Por eso debes estar a la vanguardia y al frente de tus estrategias de marketing. Ley número 18, éxito. El éxito en los negocios a menudo conlleva a la arrogancia, lo que a su vez conlleva al fracaso. Fascinante ley también, súper fascinante ley. Si quieres aprender a hacer negocios, memorízate la ley número 18. Hasta ahora, esta ha sido mi ley favorita. Mi ley favorita es la número 18 de las leyes inmutables del mercadeo. Le escuchan la otra vez. El éxito en los negocios a menudo conlleva a la arrogancia, lo que a su vez conlleva al fracaso. Nunca permitas que el éxito te convierta en una marca arrogante, en una persona arrogante, en una empresa arrogante. Porque esto te va a devolver al fracaso. Es como rebotas, ¿sí? La arrogancia es como que subes, arrogancia rebota hacia abajo otra vez rápidamente. Así, rápidamente te va hacia abajo cuando se te sube el éxito, como dicen, a la cabeza. No permitas nunca, 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 nunca de verdad eso si quieres triunfar rápidamente. Si quieres triunfar con seguridad y seguir avanzando. Ley número 19. Fracaso. El fracaso en el mercadeo debe ser esperado y aceptado, ¿sí? Muchas de las cosas que hagas no van a funcionar como esperabas. Debes esperar el fracaso en muchas ocasiones. Balvino, Tony, Mariana, ¿cómo están? Ley número 21. Ya casi vamos terminando. Los planes de mercadeo exitosos se construyen en base a tendencias, no en base a modas pasajeras. Anota eso. Tendencias y no modas pasajeras. Ley número 22. Recursos. Una buena idea no despegará sin los recursos adecuados. Se necesitan recursos, se necesita dinero, se necesita equipos, se necesita gente. De nada te sirve una idea si no tienes los recursos correctos. Y esas son las 22 leyes inmutables del mercadeo. ¿Cuál te gusta más? Déjame aquí en tus comentarios cuál vas a implementar, cuál no estás implementando. Y empieza a usarlas, porque para eso es. A mí me encantó la ley número 13. Ya te la sabes. A ver quién me dice cuál es. Y me encantó la ley número 18. La del éxito, que no se te sube a la cabeza. Por supuesto, todas son muy importantes, muy interesantes. Esto es el Club de la Mente, mi libro de hoy, las 22 leyes inmutables de mercadeo de Al Ríez y Jack Trout. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque aunque trabajamos con los conocimientos, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Nancy dice que falta la 20. No, ya estuvo la 20. Te voy a decir cuál fue. O si me la salté. Lo lamento. Vamos a ver. Sí, nos hace falta la ley 20. Tienes toda la razón. Exageración. La situación real con cualquier plan de mercadeo es frecuentemente lo opuesto a lo que se reporta. Mira qué interesante. La situación real con cualquier plan de mercadeo es frecuentemente lo opuesto a lo que se reporta. ¿Qué me refiero? Que toda la gente te va a exagerar. Vendimos mucho. ¿Sí? En tu equipo. Esta ley, esta estrategia de mercadeo funcionó fascinante. Y no sirvió. No generó prospectos. Entonces, aprende a ver estadísticas. Si tú quieres ser buen mercadeo, aprende a hacer estadísticas. Robert Siffen, creo que decía precisamente, el marketing sin estadísticas es poesía. El marketing sin estadísticas es poesía. Bueno, chicos y chicas, si quieres aprender a hacer tu negocio, vamos a estar en Guadalajara enseñándoles cómo pasar de ser un empleado, un Godínez, como le llaman algunos, a convertirte en un empresario. Cómo pasar de ser un Godínez a ser un empresario que eres en Guadalajara, el 2 de mayo, anota la fecha, 2 de mayo en Guadalajara, aprender cómo pasar de ser un Godínez a ser un empresario. Bueno, entonces, mándame un mensaje porque vamos a estarte apoyando a que construyas tu negocio con esto. Un abrazo para todos, chicos y chicas. Mi nombre es Gabriel Blanco. Hasta la próxima.